Cuando el polaco, el arquero, por eso... ¡Gol! La apuesta para Manuel Cáceres, el sector izquierdo, ingresa con pierna izquierda, borra el área, va a tirar el centro... ...queda voyando el cabana, ven ahí, ¡Gol! ¡Gol! Cuando este viene Manuel Cáceres, es Luis Navib, y en el remate... ...por la coger le quedó, ¡Gol! ¡Gol! Manuel Cáceres es Luis Navib, y en el remate... ...por la coger le quedó, ¡Gol! 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 De Huracán de Montescarlo le va a pegar el jugador número 11, Lucas Vargas, da la orden del área y trae el Quiroga en el remate. ¡Gol! Le va a pegar el jugador número 11, Lucas Vargas, da la orden del área y trae el Quiroga en el remate. ¡Gol! Y el jugador, Emanuel Villarro, la rechaza el árbol número 4, Walter López, la pelota que viene al área, va a picar y va a ser ahí del tanto, no una de inteligencia que va bullando. ¡Gol! ¡Gol! Rechaza el árbol número 4, Walter López, la pelota que viene al área, va a picar y va a ser ahí del tanto, no una de inteligencia que va bullando. ¡Gol! ¡Gol! Rechaza Manuel Villarro, que da una mano en defensa, la pelota que le cae para Manuel Cáceres y la mete larga ahora, pero no tiene esta posición, adelantada, la pelota pique y sale, después la coge él, engancha, la pelota le queda... ¡Gol! ¡Gol! La mete larga ahora, pero no tiene esta posición, adelantada, la pelota pique y sale, después la coge él, engancha, la pelota le queda... ¡Gol! La pelota pasada, el segundo palo, ya se va a perder por la última línea final... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!